Parecía un día más en el sector Las Mareas, en Bahía de Jobos, en Salinas. Sin embargo, no fue así. En medio de una vista ocular de la Cámara, se dio un fuerte encontronazo cuando el activista ambiental Eliezer Molina increpó al presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández. Aquí lo importante es que no todo el mundo invadió y no todo el mundo ha cometido ilegalidades Los estudios de títulos están desde el 2016, los estudios de títulos están desde el 2016 y la Grimesor lo hizo, está en su posición ejecutarla porque tienen en sus manos el análisis y yo no veo a la Grimesor aquí. Ninguno de ustedes tiene la pericia para venir aquí a limitar qué punto es o no es de una reserva federal. Para si tú quieras, para si tú quieras. Pero aquí todo el mundo cometió ilegalidades ambientales. Completa. Estás aquí por mí, porque usted es un cobarde. Estás aquí por mí. Este aguacero de críticas llegó hasta el representante por Salinas, Luis Narmito Ortiz. ¿Dónde está Narmito? Usted. Usted. Dígale al pueblo. Usted. ¿Es responsable de lo que tiene que ver acueducto aquí? Dígame. Porque es fácil hablar con la prensa. Hablé conmigo. ¡Hablé conmigo! ¡Hablé! Ya, radio. Por eso es forma de ir. Bueno, yo no sé si era comisión total o era la comisión nada más de recursos naturales la que fue. Pero obviamente fue un grupo grande de legisladores Con sus asesores Allí estuvo Denis Márquez Denis Márquez estuvo allí, que es representante del partido independentista ¿Cómo estás representante? Saludo, buenas noches a ti y a todos ustedes, saludos Y Gabriel Jodrías Gilón no estuvo, pero Obviamente ha estado en la discusión de este tema Buenas noches para ti, a Denis, al público televidente No, no estuve allí, estuve en la comisión de presupuesto Ok, uno de los planteamientos De Eliezer Molina es que Ustedes están allí pero no tienen el expertise No tienen el asesoramiento para poder Tomar decisiones sobre este tema Yo creo que lo primero que hay que decir es Que fue una cosa media híbrida Si no, se convirtió en una vista De la comisión de Recursos naturales, pero el presidente Invitó a todos los legisladores Por eso era que viste a mucha cantidad de legisladores Y el tema de una vista ocular Desde mi punto de vista es Observar el lugar, yo pude observar Yo me retiré de esos momentos A ver la zona de las reservas Yo estaba con el asesor ambiental de nosotros Que es de Salinas Pues casualmente Nos explicó toda la zona Nos explicó el asunto de las construcciones Logré hablar con la secretaria de recursos naturales Y en la vista anterior A lo que se hace referencia Del documento del 2016 Yo le pedí al presidente De la comisión Que ese señor Ese agrimensual Que hizo ese informe pericial Se ha citado A una vista Donde podamos discutir eso En esta vista No íbamos a discutir Colindancia No íbamos a discutir Espacios Íbamos a Íbamos a observar Y hacer preguntas generales Sobre el asunto Pero de que existe El documento existe Y yo por lo menos solicité Que esa persona compareciera Usted dijo que fue algo híbrido Pero de lo que usted vio En el día de hoy ¿Qué fue lo que le llamó Más la atención? Bueno, de lo que yo vi Obviamente el daño ambiental Los crímenes ambientales Es realmente Cuando uno ve La composición de la reserva Que no comienza ahí Comienza un área de extensa Y cuando ve El área que está virgen Por decirlo de alguna forma Y los daños que se han hecho allí La remoción de terreno La siembra de cemento La eliminación de los mangles Pues realmente En toda una Las construcciones En la zona marítimo terrestre Pues son todos unos problemas Que realmente Pero todo eso que se ve Hay una toma aérea Que es bien impresionante Que si podemos ponerla Que se ve todo un Ahí la estamos Vamos a empezar a verla Hay una toma aérea Que recoge Como Pero Una extensión Una extensión gigante De construcción Todo eso que está ahí Todo eso que está ahí Está mal construido Eso hay que dividirlo Perdona Eso hay que dividirlo En tres áreas Está la comunidad Que lleva muchísimos años Ahí Exacto En la parte de atrás Está una gente Que alegadamente Está en la zona marítimo terrestre Pero que no es parte De la reserva Y están los que construyeron En la reserva Que desde el punto de vista Pericial Se ha establecido De que están En una construcción Que no El terreno Le pertenece a la reserva Gabriel La realidad es que Esto viene desde 2014 O antes O sea Esto no pasó Hace seis meses Esto es un proceso Que lleva ya Unos cuantos años Y que Me dicen los compañeros Que estuvieron allí Que la arena que está allí Tiene hasta corales O sea Que no es tan solo La destrucción ambiental De toda la vegetación Y lo que ha ocurrido allí Sino también es Que han utilizado Arena de la playa Sabré de qué playa Es que viene Porque es una arena distinta A la que está En esa zona Para rellenar Y hacer todos esos caminos Yo creo que Aquí La investigación legislativa Yo invito Al presidente de la cámara A que tome control De la misma No tiene control Y es peligroso Porque realmente Si caemos en el aspecto político Y en los ataques políticos El fin De lo que debe ser La investigación legislativa No se va a cumplir Que es descubrir la verdad Precisamente Mi pregunta representante Va por ahí Vamos al contexto también Porque el lunes Hubo una vista Hubo una Había una expectativa Sobre una vista No hubo una vista Pública Que se iba Exacto Que se iba a servir Pero de momento también Esa vista sale Básicamente que fue suspendida Por la razón que fuera Hoy hay esta vista ocular Como bien dice El representante Denis Márquez Y obviamente se ve Y obviamente se ve empañada Por esto que pasa Al final Parecería Que aquí No hay control Sobre este proceso Y lo que está viendo El país desde afuera Es precisamente eso ¿Qué ustedes ven? Bueno Eso es una responsabilidad El presidente de la comisión Y el presidente de la cámara El lunes pasado Se suspendió la vista Ayer yo fui a buscar En un En un Lo que se llama Un dispositivo Un pendrive Tres mil Tres mil documentos Para que ustedes Que no entiendan Español En inglés Dilo Dilo en español Un pendrive Un pendrive Con más de tres mil documentos Que hay que examinar Pero ya hay Ya hay un documento clave aquí El informe Del 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 perito Y además allí Hoy también se dio la pelea chiquita Del PNP Y del Partido Popular De que si es la alcaldesa Que si es el gobierno Yo creo Lo que Lo que hay que investigar Es todas las legalidades Y que todo el mundo Asuma la responsabilidad Que tenga ¿Por qué no dejar Que sea el gobierno Que investigue eso? Y la restauración Perdona Hay que tener cuidado Y tu pregunta es importante Felina ¿Por qué no dejar Que el gobierno Que tome control de eso? Que por querer tener El protagonismo Desde la asamblea legislativa En este caso De la cámara de representantes No se daña una investigación Que ya está en curso Y está en curso En el departamento De recursos naturales Pero está en curso También en el departamento De justicia Aquí hay documentos falsificados Hay documentos alterados Por los cuales se obtuvo La conexión de acueductos Y alcantarillados Para el sistema de agua A los que lo hicieron legalmente Legalmente Y igual El sistema energético Y ya se han detectado Deficiencias En esos documentos Lo que pasa es que el asunto No se mueve Hasta que no sale Públicamente Porque esto se sabe Ya por lo menos Desde el 2021 Pero ustedes saben Que aquí hubo una investigación Legislativa El cuatro año pasado El cuatro año pasado Hubo una investigación Legislativa Que fue propiciada Por Pornalmito Participó De ella Pero hay un Pero ¿Qué pasó? Nada Hay un elemento legislativo Bien importante Aquí la legislación La han cambiado De forma tal Que se le han quitado Poderes al departamento De recursos naturales O pertenece al departamento De desarrollo económico Ellos allá Están haciendo excavaciones Y construcciones Y todo eso De hecho No es la primera vez Que puede coexistir Una investigación De la legislatura Que tiene todo el poder Para hacerlo Toda la facultad Con una investigación De parte del Estado Aquí lo que hay que Básicamente Es respetar Los poderes De ambas ramas Pero hay que tener control Lo que vemos allí Hoy no es control Habrá consecuencias Habrá consecuencias Con lo que ha ocurrido ahí Porque aquí Esta es la isla De la impunidad Yo te voy a decir algo Llevo un tiempito De la legislatura Y he hecho investigaciones Que han sido sensitivas Si la política Contamina esta investigación De todos De todos los que estamos allí Te aseguro Que no va a pasar nada Habrán unos referidos Y se quedará En un informe En un show mediático De un momento Pero no va a pasar nada Aquí nos toca A todos nosotros Responsablemente Atender este asunto Fuera del aspecto político Pero hay una responsabilidad Independiente De la asamblea legislativa Del poder ejecutivo De la policía Del departamento de justicia La gente no confía La gente no confía en eso Y por lo tanto Este programa La prensa La fiscalización De la legislatura Y los ciudadanos Todo el mundo Tiene que estar Cotiente De la asamblea legislativa Ya sé que tienes que irte Pero lo que pasó aquí Es que comenzaron En una dirección Y era ahí Detrás de Machargo Y del departamento De recursos naturales Eso fue lo que empezó aquí Cuando se dieron cuenta Cuando comienzan a recibir Los documentos Del departamento de justicia Y de recursos naturales Y de autoridades Que se percataron Que se percataron Que no eran recursos naturales Que hay otras personas Envueltas en este asunto El municipio de Salinas Y yo no estoy acusando A la alcaldesa Pero el municipio de Salinas Tuvo una participación aquí En un momento determinado Y otros jugadores más Ahí fue que le metieron Freno a la investigación Pero el municipio Lo dirige una persona Claro Hoy salió a relucir también Que un vigilante Del cuerpo de recursos naturales Intentó quitarse la vida No se saben las razones Por las cuales fue Pero ya es público De que la persona Con su propia alma De reglamento Intentó quitarse la vida Se hirió Creo que están trabajando Con él Dios quiera que pueda Pueda prevalecer Gracias a los dos Veremos a ver qué pasa Seguiremos analizando Esto muy de cerca Bueno Otro tema que está caliente La pava Está que boda fuego Por todos lados Si quieres me quedo aquí Un ratito mal Se está quemando La pava está que Me quedo un ratito mal Y no es fuego popular Es fuego del otro Pero vamos a ver los resultados Y la pregunta también De la encuesta Claro Que nos trae Jailin Así es Ferdinand Tenemos nuestra encuesta Claro En la que preguntamos En nuestras redes sociales Confía que el gobierno Tomará acción Contra los que invadieron Y destruyeron La reserva natural de Salinas Las opciones en pantalla Sí o no Recuerde buscarnos En todas las plataformas sociales Como Jugando Pelota Dura No olvide darnos like Y compartir Y ya lo dijo Ferdinand Pero además de eso Rompe el silencio José Guillermo Rodríguez Ante la suspensión sumaria Que ha ordenado el panel De Fiscal Especial Independiente En minutos Sus declaraciones Además Bajo fuego la pava Conversamos con un panel De mujeres populares Sobre el controversial Tema del aborto Hacemos una pausa Y regresamos con más No olvides ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.